La noticia se llevó a cabo en Guayaquil una charla acerca de los beneficios que le brinda la marca Revlon y además de la nueva, por supuesto, presentación de sus maquillajes cuya paleta de colores acompaña a la tendencia 2015. Nelly Aguiar nos da todos los detalles, no se pierdan esta nota. Se realizó en el Unipark, en el Hotel Salón El Parque, la charla de la presentación de los nuevos maquillajes Revlon. Además de una asesoría hacia las asistentes de las diferentes empresas sobre los beneficios que trae esta marca. Esta charla es un entrenamiento de todas las nuevas tendencias y productos 2015 primer semestre de Revlon. Asesoría sobre productos, sobre qué consisten los productos, sus beneficios, los ingredientes, para que todas las personas que están vendiendo e integrando el staff de Revlon en todas las perfumerías puedan tener una idea y saber con qué se enfrentan y poder así hacer un mejor asesoramiento a los clientes de la marca. Dentro de los productos que Revlon lanza para el 2015 están los labiales, bases, esmaltes, entre otros. Con los últimos colores en tendencia y de moda como el rojo, fucsia y rosa. En realidad tenemos todo lo que es categoría labios, que es un labial HD, que justamente para televisión sirve y mucho, o sea que les vendría muy bien. HD, un lipstick, que es un brillo, un gloss, HD y un labial HD. Esto lo que genera es menos imperfecciones, alta resolución para todo lo que es esta nueva tecnología que se viene. Después tenemos dos bases, son dos bases de Photo Ready, que es nuestra franquicia de pigmentos fotocromáticos. Es una base en barra, fix, y otra base que es líquida, que estimula a un maquillaje en aerógrafo, o sea que es súper profesional. Después tenemos un primer anti-shine, que es un primer que es un producto que va a quitar el brillo y va a matificar la piel, y un bálsamo también para el maquillaje. Tenemos esmaltes y delineadores Cajal Mate, que eso es como un lanzamiento y una novedad, porque en realidad nuestros delineadores ya tenían algo de brillo, ahora se viene toda la tendencia mate también. El personal que asistió a esta charla se sintió agradecido por la enseñanza que les deja Reblon. Como profesionales nos deja una enseñanza, hacer algo nuevo, algo que nos llena, que vale la pena, que nos llena a nosotros como mujeres, porque siempre queremos estar con lo último en lo que es el maquillaje. Esta asesoría y charla también se realizará en las ciudades de Quito y Cuenca.